Para el Tigrillo Dime que me adoras, pa' que se alegre mi vida Porque yo tengo fe en el amor, desde el día que te vi En mi mente tan solo estás tú, majestuoso y sensual Aprendí a obedecer el corazón, porque te quiero a ti Y confiado aquí estoy, como ayer vengo en busca de tú Y el querer y tus labios al besar Ponte y de nuevo sentir el calor y el sabor de tus besos Y dejarme llevar del clamor que me inspira tu cuerpo Y quererte sin ningún temor, con cariño y respeto Y dejarme llevar del clamor que me inspira tu cuerpo Oye, Noemí, el amor del Piquiría Para Rosa y Lairo Padilla Como se quieren Ay, como soy sincero, te entrego mi vida Pa' que la goces bastante Tú verás si la vas a cuidar o la vas a perder Te la dejo leve decisión, solo es tuya mujer Porque yo estoy dispuesto a seguir tu paso hasta el final No me importa si pierdo el corazón No me falta la fe y el valor si tengo tu querer Hombre, y de nuevo sentir el calor y el sabor de tus besos Y dejarme llevar del clamor que me inspira tu cuerpo Y quererte sin ningún temor Y dejarme llevar del clamor que me inspira tu cuerpo Y dejarme llevar del clamor que me inspira tu cuerpo Para Pedro Juan, Ortegas, Álvarez En Cincelejo, Orlando, Ochoa, Rivera Karen Rocha, en Valle del Parque Preciosa mujer